Viene la carrera de El Tempo que está metido en el Omnion. Va a comenzar oficialmente, ahí está, comienza, oficial, nueve corredores en la pista. Lucas Ferreira de Brasil, Santiago Gruñeiro de Argentina, Iker Cancino de México, Álvaro Ceballos de Perú, Antonio Corrillo de Bolivia, Vicente Aliaga de Chile, Miguel Ángel Marín de Colombia, Yedian Nips de Trinidad y Tobago y Abraham Carballo de Paraguay. 30 vueltas, 7 kilómetros y medio de recorrido. No hay embalajes en esta carrera de Tempo, pero se juzga bajo los mismos parámetros de la carrera de puntos. En la segunda prueba que hace parte del Omnion, el Omnion lo encierra todo. Esta, el Tempo, el Scratch, la carrera de puntos, hacen parte del Omnion. Un punto al paso, sonó campana, un punto. Punto por punto. Ahora viene, Bolivia, dorsal 4, Antonio Corrillo, punto para Corrillo. Punto para Argentina, el dorsal 1, Santiago Gruñeiro. Santiago Gruñeiro, punto. Viene otro. Viene Colombia para punto, Miguel Ángel Marín. Punto para Marín. Al paso de la Gran Mesa es el puntaje. Viene Chile, dorsal 7, Vicente Aliaga. Punto para Chile, punto para Colombia, punto para Bolivia, punto para Argentina. Brasil, dorsal 5, punto para Brasil. Lucas Ferreira, campeón Panamericano. Otro, Trinidad y Tobago, dorsal 24 de Trinidad, Jalian Nibs. Tiene el otro puntaje. Argentina ahora, eh. El número 1, Gruñeiro. Dos puntos para Gruñeiro. Segundo punto. Colombia, Miguel Ángel Marín. Dos puntos para Marín, dos puntos para Gruñeiro. Marín, Miguel Ángel Marín, tres puntos. Dos para Gruñeiro de Argentina. Viene Chile, dorsal 7, de Chile. Vicente Aliaga, dos puntos. Le llega a Gruñeiro con dos. Miguel Ángel Marín de Colombia, tres. Marín de Colombia, cuatro puntos. Dos, Gruñeiro de Argentina, dos. Vicente Aliaga, chile, dos. El número 11, Miguel Ángel Marín. Arriba al quinto punto, Marín. Pierde en vueltas cuatro, veintiuno y veintidós. Pierde vueltas el número 11 de nuevo. Seis puntos para Marín. Número 15, pierde vuelta. Número 15, Iker Cancino de México. Miguel Ángel Marín, de nuevo punto. Siete puntos para Marín. Dos para Gruñeiro de Argentina. Dos para Vicente Aliaga, de Chile. Punto para Brasil, número cinco, Luca Ferreira. Arriba a dos puntos, empata a Gruñeiro y a Aliaga. Siete puntos para Miguel Ángel Marín, el campeón panamericano. Brasil, Ferreira. Tres puntos. Se coloca segundo ahora. Miguel Ángel Marín, ocho puntos para Marín. Estamos en los dos kilómetros finales. Ocho vueltas para el final. Brasil, otra vez el corredor, Ferreira. Ocho puntos para Miguel Ángel Marín. Cuatro puntos para Luca Ferreira. Dos para Santiago Gruñeiro, de Argentina. Y dos para Vicente Aliaga, de Chile. Miguel Ángel Marín, de nuevo, nueve puntos. Contra cuatro de Luca Ferreira, de Brasil. Ahora, Luca Ferreira, de Brasil, llega al quinto punto. Se instala segundo contra nueve de Miguel Ángel Marín, de Colombia. Viene otro, otra vuelta más. Otro puntaje, Miguel Ángel Marín. Diez puntos para Miguel Ángel Marín. Cinco para Luca Ferreira, de Brasil. Acá viene, Luca Ferreira, llega al sexto punto, Ferreira. Contra diez de Miguel Ángel Marín. Pierde vuelta, dorsal veintiuno, Abraham Carballo, de Paraguay. Abraham Carballo, de Paraguay, pierde vuelta. Marín, en esta vuelta once, tres vueltas del final. Brasil, dorsal cinco, Ferreira, Luca Ferreira. Campana, última vuelta, once puntos para Miguel Ángel Marín. Número once, repite. Doce puntos para Marín, de Colombia. Y siete para Luca Ferreira, de Brasil. Número quince, perdió su... ... ... ...